cuando dice paul sabes que graba cierto? pa que va a grabar? no, 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 no porque si graba gorras de la calle, no graba la abuelita osea, usted pa que graba una cosa para darme un seguro si no graba el pa que me hagan un seguro pa despues nos trae a la mamá y lo borramos? ah, pues ya otra cosa lo que yo se lo grabo cuando le voy a dar un seguro grabar, no si usted cree que la hayan igual que esta huevo? yo creo que me tienes caliente y darle barco a los pies a los pies ma porque esta la mitad de la natilla? ay, yo te da la leche, señor yo no sabe la niña de la olla y si puede comer eso osea no lo puede comer y esto ya da la mano para la presión usted quiere morir? que? estamos muy pronto a mi mamá ay no, no diga eso no, no diga eso no, no diga eso no, no diga eso hoy día mañana o mata que el boludo de trabajo una rato antes un día después que el boludo de trabajo una rato antes la rato antes la rato antes esta matilla quedó deliciosa ma si usted la hizo? Gabriel Yo el papá fue yo la que iba atiendo con estos para que quede bien. Ah, pero yo siempre la ayudo delante de mi papá. Pero por un qué, porque es que yo le dije, no, yo voy a traquecer a, no, que vaya allí, no. No, quiere a mí le voy y dice que la traigan. Y que no, todo es para plata. ¿Y qué es esa? Sí, mire, que la voy a traer, está por ciudad, mami. No, 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 no. Me gusta. No le das a remojar. No le das a remojar. ¡Uh, uh, uh!